Ahí escuchábamos, sí, esos gritos de la celebración. Antes Garicano hacía referencia a, decía, a quien lo esté celebrando y Pablo Zalba, el Partido Popular, levantaba la ceja como diciendo no sé si es para celebrarlo, quien haya votado o no, os pregunto a vosotros y ahora vengo por este lado, hoy está de celebración, mañana ya veremos, pensarán muchos, ¿no? Yo me temo que quien está de celebración, el único que está de celebración ahora mismo, es el ministro de Economía alemán, el señor Schaube, el ministro de Finanzas, que en el fondo, yo creo que ya hace años que ha concluido mucha gente en Alemania que realmente Grecia no cabía en el euro. Yo creo que si ven que Grecia se acerca a la puerta, a lo mejor hasta les parece que es menos. Yo creo que los griegos realmente no tienen mucho que celebrar. ¿Crees que esta es la noche en la que sí Alemania puede decidir, por su parte solamente, que expulsan a Grecia, por las declaraciones de estos días? Hombre, el ministro de Economía alemán acaba de decir que no ve cómo se negocia un nuevo paquete, lo acaba de decir hace unos minutos. Tengo la impresión de que Alemania ha visto la situación muy mal con Grecia desde hace años, que piensa que Grecia es muy díscola. Yo creo que ha habido un endurecimiento de las dos posiciones. Creo que Alemania ha tratado con quizás excesiva dureza a Grecia y que Grecia se ha portado como adolescentes que no saben cómo funciona Europa y las reglas que hay que seguir. Y al final nos vamos a encontrar con una situación que es mala para todos.